¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy les traigo un nuevo video que les va a gustar y mucho me lo han pedido ya. Sí, muchos de ustedes me han pedido que... Yo también ya les he prometido que iba a subir un video de donde compro mis alimentos. Pues hoy día ha sido el día ya de mostrarles a ustedes finalmente el lugar donde yo compro lo que son los alimentos para mis gallinas. Así que vamos a mostrar un poco de las imágenes. Sí, yo tomé imágenes, videos, pedí permiso en el lugar donde venden estas comidas. Ya, entonces ahí es donde pedí permiso, entonces empecé a grabar los alimentos. Ya, sí que a continuación ustedes verán las imágenes. Ya amigos, así que el sitio ubicado en donde yo compro los alimentos queda aquí en Guayaquil, en una parroquia llamada Pascuales. Ya, ahí es donde yo compro todos los días. Bueno, no todos los días, cada mes yo compro la comida para las gallinas. Ya, así que les compro una cierta porción. Así que aquí adelante vamos a ver lo que son las imágenes de lo que yo les compro a ella. Así que comencemos. Ah, bueno amigos, así que aquí estamos en el lugar donde compré los alimentos. Ya miren, aquí tenemos los sacos de balanceados. Miren, balanceados para cerdos, para gallinas, para pollos y alimentos para gallos de pelea también. También tenemos alimentos para perros, maíz. Miren, aquí tenemos maíces. Ya miren, en este caso esto es lo que yo voy a comprar. Maíz de 10 kilogramos, ya miren, maíz final y también el maíz inicial, ya. Esto es lo que yo llevo para mis gallinas. También venden comederos, bebederos, todo tipo de remedios para gallinas. Miren, muchos remedios para gallinas, vitaminas, antibióticos. Y también venden lo que son alimentos para cornices, lo que son las ponedoras, sacos grandes de maíz. Pollitos, también venden pollitos, miren, pollitos criollos, como los podemos ver aquí, pollitos criollos. Y también muchos alimentos, como también hay otros alimentos, el arrocillo. De eso también venden aquí, ya, comederos de todo tipo. Ya, así que amigos, aquí es el lugar, miren, San Antonio. Este es por la parte de afuera, miren. Ya, así que aquí estoy entrando otra vez, miren. Ya, aquí es donde venden los alimentos. Aquí es donde yo compro la comida de las gallinas. Ya, amigos, así que en sitios así ustedes pueden conseguir lo que es el alimento para sus gallinas. De todo tipo, sí, el lugar es así como este. Así que si ustedes viven por aquí cerca de Guayaquil, para los que viven aquí en Ecuador. Guayaquil o en Pascuales quizás alguno viva. Ya, entonces les recomiendo este lugar, que es muy, un buen lugar. Ya, y pueden encontrar de todo tipo de cosas para sus gallinas, cerdos y para todo tipo de aves. Bueno amigos, así que ya hemos visto lo que es el lugar donde yo compro los pollos. Y también donde yo compro lo que es el alimento para las gallinas. Sí, por ejemplo, los pollos, ciertos pollos que yo he comprado es estos que vemos aquí. Miren, estos de aquí son justamente que los he comprado allá. Miren, justo estos son los que yo compré para la compañía del llanerito. Ya, ellos venden criollos y también venden lo que son incubadoras. Estos dos son criollos, como pueden observarlos. Son de raza Rodisland, el de aquí. Y la polla Rodisland de allá. Y la polla Rodisland de allá. Pero aquí también hay otros pollos que son los que nacieron en incubadora. Como ella, la blanquita que está aquí, miren. Ya, y también el pollo de allá. Ya, y otros pollos. Ya, entonces, la mayoría de pollos yo he comprado lo que es en este lugar. Así que ustedes pueden visitar si viven cerca, como ya les dije antes. Ya, así que este es el lugar. Tanto me pedían en este video. Entonces, ahí está el video de donde yo compro los alimentos. Bueno amigos, así que esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Y si no están suscritos, suscríbanse a este canal. Les envío un saludo a todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.